Un tremendo partidazo tenemos, y es que amigos, el equipo de Monterrey recibe al equipo de los Tigres en partido correspondiente a la semifinal de vuelta. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Monterrey vencerá a los Tigres y avanzará hasta la gran final. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, este sabadito se va a jugar el partido de vuelta entre el equipo de Monterrey y los Tigres. Así es cracks, este partidazo se va a jugar en cancha de rayados, en cancha del estadio BVA, en el gigante de acero, y bueno. Cracks, este partidazo como ya se los mencioné, se va a jugar el día de hoy, y de reinicio a las 7 de la noche, en una hora bastante familiar para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, como recordaremos, estos dos equipos vienen de enfrentarse, donde terminaron por empatar 1 a 1, y en esa ocasión amigos, los anotadores fueron Max, Max y Mesa por parte del Monterrey, y Sebastián Córdoba por parte de los Tigres. Cracks, todo parece indicar que los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich deberían avanzar, pero amigos, en el fútbol no hay nada escrito, personalmente pienso que los rayados podrán avanzar fácilmente hasta la gran final, pero los Tigres han demostrado que no se dejan, por lo que sin duda cracks, el día de hoy nos espera un partidazo. Y ya veremos que tal le va el equipo de Tigres visitando al Monterrey. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Monterrey y los Tigres, correspondiente a la semifinal de vuelta, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Cracks, este partidazo lo podrán ver por la señal de Fox Sports, y por la señal de Fox Sports 2, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.